Hola que tal amigos, vamos a dedicarles este bonito guapango que llevo por nombre La Leva, esperemos que sea de su agrado La música aquí les traje, para todo el mundo entero, la música aquí les traje La música aquí les traje, para todo el mundo entero, para todo el mundo entero, la música aquí les traje Somos de la nueva imagen, Jaime, Javier y Pedro, uno hermanos morales, desde Chimal y Anguistengo Los Angeles comunes assumptions del mundo entero, dentro del Perú, conecte a epí quality viele municipio, la música aquí les traje La música aquí les traje, para todo el mundo entero, la música y la música aquí ésіль montrer y SEN думаю la música es el estilo de Rúss fuckor que queda activada La música tu speaking con el mundo entero y de garras El Everest se puede devorar en el mundo enteroPorque del mundo entero Me tomaron prisioneros, que me iban a fusilar, que me iban a fusilar Me tomaron prisioneros, me tomaron prisioneros que me iban a fusilar Me tomaron prisioneros, me quitaron el sombrero Me empezaron a rapar y me dijo el peluquero Tú vas a ser general Si a tu casa llegan voces a preguntarte si te amo A preguntarte si te amo Si a tu casa llegan voces Si a tu casa llegan voces a preguntarte si te amo A preguntarte si te amo Si a tu casa llegan voces Júrale por los tres dioses Aunque les jures en vano Diles que no me conoces Y sabes como me llamo Andale pues ahí quedo para todos ustedes amigos nuestros El Huapango de la Leva Seguimos con las cemitas ahí saludando En casita a todos los que nos siguen en esta bonita transmisión En Encuentro Huasteco Andale pues Soy mi nueva imagen con otro Huapango bonito Titulado La Petenera Andale pues ¡Gracias! Francia, París y España Roma, Londres y Turquía Pero Asia nos acompaña Ay la 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 Pero Asia nos acompaña Puerto Rico y Ocianía Y también la Gran Bretaña África y la tierra mía Música Música La sirena de la mar, me dice que es muy bonita La sirena de la mar, me dice que es muy bonita Yo la quisiera encontrar Ay, na, 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 yo la quisiera encontrar Pa' besarle su boquita Pero como es animal, no se puede nadir Pa' besarle su boquita Años y meses anduve de mar y neve en la mar Años y meses anduve de mar y neve en la mar Por una razón que tuve Ay, na, 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 por una razón que tuve Que tú te ibas a embarcar En una violenta nube de esas que bajan al mar Años y meses anduve de mar y neve en la mar